Bebe una taza de anís por la noche y a la mañana siguiente quedará sin palabras por lo que pasará en tu cuerpo. El anís es delicioso, pero aparte de ser delicioso, trata muchísimas afecciones que casi siempre nos aquejan. En especial cuando estamos entrando en edad avanzada, un médico japonés que me ha tratado en el pasado, me aconsejó que el anís estrellado, él me dice que el anís es como una pequeña farmacia en casa, ya que trata diversas enfermedades. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y activa la campanita. No olvides compartir este valioso video. Vamos a empezar de inmediato para que no perdamos tiempo. El té de anís estrellado mejora la digestión, es digestivo, rico en fibras alimentarias, estimula las enzimas digestivas y la producción de saliva, lo que ayuda a tener una mejor digestión. El segundo beneficio del anís estrellado combate las gripes, resfriados y la congestión. Tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antimicrobianas. Alivia la congestión, la fiebre y limpia las vías respiratorias. No olvides que casi todos los jarabes antigripales contienen anís estrellado. Y es por algo, eso quiere decir que el anís estrellado es súper bueno. El tercer beneficio del té es para mantener el cerebro saludable. El anís posee enorme cantidad de vitaminas del complejo B que ayudan a mantener las células cerebrales activas, a suprimir el nivel de homocisteína responsable del encogimiento del cerebro y a prevenir la demencia. Eso es, como un ejemplo, ayuda con la memoria, ayuda muchísimo tomar este té de anís. Recomendado, tomarlo por las noches. Otro beneficio es bueno para la mujer que está en latancia. Es rico en anetol con propiedades estrogénicas que aumenta la producción de leche. Así que si es una mamá que está dando latancia, se recomienda tomar este té. De número cinco tenemos que es bueno para la piel por sus propiedades antisépticas y antibacterianas. También para el mal aliento. Lo único que debe hacer es masticar un anís y verá como el mal aliento va a ayudarle. A veces el mal aliento no sale por la boca, pero está en el estómago. También el té de anís estrellado le ayuda mucho. El beneficio número siete es que este té ayuda a combatir el insomnio. Tiene propiedades sedantes, calmantes, relajantes y es antiséptico. Ayuda a dormir bien. El número ocho ayuda es para los dolores musculares. Baja la inflamación que produce el dolor. Se puede usar para todo tipo de dolores en el cuerpo, incluyendo el dolor de cabeza. El beneficio número nueve es que el té de anís estrellado controla los niveles de azúcares en la sangre. Por ser antioxidante, favoreciendo a personas con diabetes tipo 2. El número diez tenemos que ayudar a controlar los niveles de colesterol alto. El número once es favorable para mantener las venas y arterias destapadas y libres de grasa por sus propiedades y compuestos como el eugenol y el anitol y sus antioxidantes. Favoreciendo una buena salud al corazón. Número doce, para los gases y la flatulencia, el dolor y los espamos intestinales. Es uno de los mejores té para tratar ese tipo de molestia. El número trece, tenemos que reduce la hinchazón abdominal. Trata los cólicos por su efecto calminativo. Se puede decir que casi al no ha nada como el anís estrellado para la salud. Ahora sí, vamos a decirle cómo prepararlo y presten mucha atención. Es muy importante a las contradicciones del anís estrellado. Es muy fuerte. Solamente puede consumir tres estrellas al día. No más de ahí. Lo que debe de hacer, hacer una infusión. La ponen en la taza y le ponen una taza de agua caliente y la tapa por cinco minutos. La tapamos y la dejamos reposar por cinco minutos y ya está listo. Vamos a decirle la advertencia de que no puede tomar más de tres estrellas al día. O sea, una sola taza, yo se la recomiendo una hora antes de dormir. Es porque el anís estrellado tiene propiedades calmantes, sedantes. Puede también sentirse si se pasa del consumo, sentirse como si estuviera embriagado. Y puede tener otro efecto negativo. Así que no lo consuma tampoco por más de dos semanas, una hora antes de ir a dormir. Ahora sí, vamos a mirar cómo está nuestra infusión. Vamos a destaparlo. Y para potenciarlo aún más, vamos a ponerle medio limón. El jugo de medio limón. Se lo atremimos todo. No es necesario si usted no quiere, pero si quiere que sea un remedio más efectivo. Lo puede endulzar con una cucharada o media cucharada de miel de abeja. Asegúrese que sea miel de abeja pura. Y verá que si lo hace por dos semanas, toda la dolencia del cuerpo va a sentirse mucho mejor. Así que ya sabe, si llegó a esta parte del video, déjeme un emoji con una carita feliz que le gustó mucho a usted. Le voy a decir, como siempre, compártalo, haga como yo hago también. Que el Señor me lo bendiga. All, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Adiós. Hasta el próximo video.